Esto está sucediendo ahora porque siguen las declaraciones en la causa en la que se investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja. Y se supo, se conoció la declaración que había sido la más importante, que era la de la esteticista esta semana. ¿Qué más pasó, Martín Angulo? Buenos días. ¿Cómo andas, Rolo? Buenos días. A ver, empecemos por las declaraciones testimoniales que iban a continuar esta semana y que se postergaron. Hoy tenía que declarar Sofía Pachí, la amiga o ex amiga de Fabiola Yañez. ¿No era la misma a la que Alberto había tiroteado en un chat? Es que ese fue el motivo por el cual está citada a declarar. Según contó Fabiola Yañez, en su declaración había encontrado un mensaje donde Alberto Fernández intentaba seducir a Sofía Pachí. Ella lo negó públicamente, hizo un descargo en sus redes sociales y dijo que nunca tuvo una relación sentimental. Y recordemos que era bastante, casi patético, ¿no? Porque en el chat a Alberto le decía, no te tengo agendada, pero qué linda que sos. Y no se acordaba que era la amiga de su esposa. Exactamente. Pero además no solo eso, sino que Sofía Pachí había sido funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. Se conocieron fotos en la Quinta de Olivos de Sofía Pachí con su pareja, con Alberto Fernández. Y Sofía Pachí fue una de las protagonistas de la famosa foto de la Quinta de Olivos, de ese festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez. Tenía que declarar hoy, esa declaración fue postergada. Sus abogados plantearon esta semana que estaba con un problema de salud que le impedía ir a tribunales. Así que hoy esa declaración no se va a dar y se va a tener que poner una nueva fecha para que declaren la causa. La nueva testigo de la causa es Tamara Yañez, una de las hermanas de Fabiola Yañez, que la querella pidió que sea citada a declarar. El fiscal lo aceptó. En principio iba a declarar mañana, que era el día que estaba regresando desde España. La defensa de Alberto Fernández planteó que mañana tenía complicaciones con su agenda de trabajo y que no iba a poder asistir. Así que Tamara Yañez está citada para el próximo lunes a las 10 de la mañana. Martín, hasta ahora no se ve ningún testimonio, por lo menos que esté presentando Alberto Fernández en su defensa, que haga cambiar radicalmente el perfil de lo que conocimos a partir de la difusión de los chats de Fabiola Yañez. Lo que va apareciendo es más de lo mismo, más de lo que se sabía. O sea, no es que Alberto está sacando una carta fundamental que pueda hacer caer la acusación. Los tres identificados con letras, por ahí. Sí, ya hay cuatro testimonios que pidió Alberto Fernández que sean citados a declarar, que como dice Bobby, están identificados con letras. Fueron personas que trabajaron en la Quinta de Olivos. Por el momento la fiscalía tiene los nombres en la causa, y si los va a citar a declarar va a ser una vez que termine esta ronda, esta primera ronda que convocó el fiscal. Sofía Pachi, la hermana de Fabiola Yañez, y la mamá de Fabiola Yañez. Lo que ayer Alberto Fernández presentó en la causa, les diría que es la primera defensa concreta o la primera presentación fuerte que el expresidente hace en la causa. Ayer Alberto Fernández acompañó una serie de fotos, de videos y de posteos de la cuenta de Instagram de Fabiola Yañez en los días que van desde el 20 de junio del 2021 al 1 de julio, que son los días en los que se está discutiendo el golpe que Alberto Fernández, según denunció Fabiola Yañez, le dio en el ojo derecho que le dio ese moretón. Pero los casos de violencia de género son así, ¿no? Las víctimas denuncian literalmente cuando pueden. Exacto. Si Fabiola logra demostrar que los chats que ella le manda a Alberto diciéndole cómo me pegaste y él no le dice nada, son reales y están en tiempo y forma y ubicados en esa fecha y no están hechos con inteligencia artificial, por decir una pavada, todo lo otro está contemplado como una de las situaciones típicas de la violencia de género, que ella no lo diga en su momento. ¿Qué iba a salir siendo el presidente? ¿Iba a salir a decir me golpeó? Bueno, vos tenés esos chats, tenés la comunicación con María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández, que en tribunales dijo que las fotos que le había mandado Fabiola Yañez con el rostro golpeado las había recibido y las había visto. Los médicos presidenciales y la esteticista diciendo en tribunales que vieron el moretón de Fabiola Yañez. Lo que ayer presenta Alberto Fernández es una serie de fotos en las que dice que es contemporáneamente a esas fechas Fabiola Yañez tuvo actividad oficial en la que se la ve sin ningún moretón y sin ninguna secuela física en su cara. En las mismas fechas en las que los testigos dijeron que vieron a Fabiola Yañez con el moretón. En la primera presentación, si querés, importante que hace Alberto Fernández en la causa, pero es cierto esto que vos marcás. Hay testigos que la vieron con el moretón, hay dos testigos que dieron cuenta de la misma circunstancia en la que la vieron. Así que hay que ver cómo juegan la causa esas imágenes que presentó el expresidente. Hasta ahora los testimonios, sobre todo como contamos esta semana, el testimonio del esteticista es el más importante de todos porque no solo dio cuenta de que vio el maratón, sino que habló de una relación en la que Alberto Fernández no le hablaba, en la que Alberto Fernández la pifaba. Donde ahí evidentemente se veía claramente, al menos en lo verbal, el maltrato. Martín, gracias por acompañarnos.